La muerte me hubiera sorprendido antes de una palabra que me decía... ¡Armonía! ¡Arrivedente! Pobre más hora. Era un soñador. Un soñador. Un soñador un poquito tramposo, pero un soñador. Bueno, la cuestión es que... A la madrugada, una hora antes de que saliera el sol, lo agarré los sobascos, lo llevé a las tres. Lo de que sentaba a posar un murete con los ojos abiertos encima y con caídos. Parecía que quería asustar a la gente. ¡Pero no se lo podía atar! ¡No se lo podía atar! Me lo ataba a mí mismo.